Cuando ocurrió lo de inundaciones, el desastre de hace unos días, concretamente pusimos a nuestra gente a disposición de distintas instituciones intermedias. En el caso de Fernando Nazar, nos pusimos a disposición, en ese caso estaba en la parroquia San José. En el momento que llega la Presidenta, pudo tomar contacto en dos oportunidades con la Presidenta, concretamente en la primera oportunidad, la pone en situación en la zona en la cual él estaba coordinando, justamente a cargo de la logística de distribución de los alimentos y la ayuda a los damnificados. Y en la segunda oportunidad pudo hablar de una propuesta, concretamente, de lo que lleva adelante el doctor Albino en Conin, que es justamente sobre la desnutrición. El compromiso que ha mantenido la Presidenta es de incluir en la agenda en los próximos días una reunión donde estaremos gente de octubre reunidos, juntamente acompañando al doctor Albino, para presentarle a la Presidenta este proyecto de desnutrición que se está desarrollando en la provincia de Mendoza y que también tiene su trabajo en Chile. Así que es una muy buena noticia, que incluso hoy se suma la noticia que el día 19, en el Salón Blanco de la Municipalidad de 9 de Julio, el doctor Albino estará reunido. Así que, bueno, es una de las formas también de empezar a hablar e instalar su proyecto en la región. ¿Tiene fecha ya de reunión con la Presidenta? No, aún no nos han brindado la fecha. Así que, bueno, también estamos un poco aguardando en esto. En este caso, Julio Bonano también está realizando otras gestiones para concretar algunas otras reuniones que tiendan a apoyar aún más la posibilidad de este tipo de encuentro. Nosotros sabemos que en La Plata, a través de Fernando, él es alguien que trabaja también en relación a esta fundación. Y, bueno, entendemos que el proyecto merece que sea estudiado, analizado y proyectado para todo el país.